Bueno, bienvenidos a una nueva parte de Mario Kart, perdón, de Mario Kart no, de Mario Kart Island Tour Vamos a salir esta vez con piragüismo extremo, el récord, a ver, es 38 segundos el récord del juego, no lo he hecho yo Y usted va a ver que saca el lápiz, el lápiz va a ver que sacarlo, porque, a ver lo dice Remar, navega con tu canama por el río y trata de llegar a la meta antes que tus rivales Por lo tanto, voy a tener que ponerme así, ¿no? Mira, se ve hasta la cámara, que aquí nunca se ve, bueno, también se ve A ver, ¿cómo hacemos? A ver A ver si yo me aclaro Así, es así exactamente, ¿no? Pero, espérate, ah, no, 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 espérate, no, 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 estoy haciendo aquí el... Estoy haciendo aquí el... Un poco el... no, 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 esto hay que... hay que navegar con sentido, es decir, no se puede... Que va, con tanto, esto va a ser una carrera Por ver quién llega primero, más que nada, ¿a red récord? Es imposible Espérate, que a lo mejor el récord lo hace la CPU, ¿eh? Vale, bueno, segundo... Bueno... Después de todo... Después de todo... Después de todo, segundo... Bueno... Para ser la primera... Una pregunta, ¿este minijuego acaso no lo hice la otra vez? ¿Cuándo hice todos los minijuegos? ¿O qué pasó? Bueno... Bueno, 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 bueno... Fuera lo que fuera, vamos a intentar preparados... Venga, por favor, pero esta vez vamos a intentar hacerlo mejor, ¿de acuerdo? Es decir, intentar, yo pues reconozco lo primero, sino... ¿Por qué no? Quiero decir, si estoy ando... Pues que la canoa es un... Es un deporte tan distinto... Uy, uy, uy... Pero venga, hay que hacer las dos cosas... Uno para un lado y para otro... Para un lado y para otro... Venga, así... Venga, así... Sin descansar... Porque si descansamos no llegamos al récord... Venga... Tiene que estar por aquí cerca, ¿no? A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Venga, por aquí cerca... Hacemos récord, hacemos récord... Sí... Bueno, un récord... Sí, sí... Bueno, un récord no, es récord... Sin duda... Ahí viene Yoshi... Imagínate que irán por ahí... Están atrás... Vienen... Mario y Boo... Va a ganar Mario... A Boo... Va a ganarle... Bueno... Nuevo récord... Sí señor, nuevo récord... Ahí está... Bueno, bueno... Vamos a seguir haciéndolo... Intentar hacer más récord... Creo que... Sí, sí, sí... Creo que después de este... Aunque algún minijuego más con... Posibilidad de hacer récord... Pero creo que es algo más difícil grabarlo... Porque creo que es por las tarjetas raras... La realidad aumentada... Y si para grabar... Pues hemos complicado... ¿Eh? ¿Qué hemos empezado? No, no, no... Si ya ni siquiera vamos primero el récord... Venga, venga... Hay que adelantar a Boo... Y no solo adelantar a Boo... Hay que distanciarse... No, jo... Se ha ido demasiado... Se ha ido demasiado... Uy, uy, uy... Y esto... Más que récord... Va a estar por... Por ver que no, 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 no... Venga, venga... Ah, sí, venga... Sí, ahora sí, ahora sí, venga... No, 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 venga... Sí, así, venga... Venga, vamos con 20... Y la CPM1 va a hacer récord... Por lo tanto quiere decir... Que si está cerca, más un asunto... 32, 33... No, no hacemos récord... Pero... No hemos hecho récord... Pero nos hemos quedado cerca... Ahí viene Boo y Yoshi... Bueno, por lo menos... Un récord hemos hecho... Que algo es algo... Y un récord, digo, en el vídeo de ahora... Digo, si no hacemos más... Yo lo voy a intentar... Pero... Esto nunca... Nunca se sabe... Venga... Volvemos a jugar... Llegamos ya... El 4... Bueno, creo que podemos hacer... No sé cuántas más... Depende de lo que tarden en llegar los rivales... Claro, pero parece que salir... Vamos ya... No, no sé... No podemos pasar como estas veces... Que hemos tardado en salir por... Porque estamos distraídos... Venga, Luigi... Que yo sé que... Que tú y yo podemos hacer... Venga... No... Venga... Venga... Venga, así... Pero claro, se pega a la pared... Y así... Y así... Y así no se puede... Venga, vamos... Vamos bien... Vamos bien... La pared no, pero bueno... Venga... Así... No, 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 no... Tienes que despegarte un poquito... Si no... Así... ¿Hacemos récord? Sí... Hacemos récord... Menos mal... Eh... A ver dónde van... Es que van muy atrás... Claro... Esto es el rato que se pierde el vídeo... No importa... Y va muy atrás el cuarto, eh... Que es... Yoshi... Que casi ni ha llegado... Ni ha llegado... Ahí estamos... Nuevo récord... 32 segundos... 60 mil... Eh... Perdón... No sé... Me lo explicó... Me lo explicaron... Me lo explicó... Eran... Eran... No... Estaban en las... Décimas... Son décimas de segundo... No milésimas... Son décimas... Son décimas de segundo... Perdón... Es que... Venga, venga... No... No... Si empezamos así mal... Me están reteniendo... Hemos perdido 4 segundos... Porque estaba ahí Mario y Boo... Impidiéndome el paso... Por lo tanto... Claro que esto es lo malo... Yo... A nivel de dificultad... Más difícil... Para que sea más... Competitivo... Y poder llegar... No... 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 Espérate... 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 Vamos a volver a empezar... Porque... Porque... Es que... Me han hecho la vida imposible... Y así ya récord... Iba hasta complicado... Van a dos... Venga ya... Pero... Pero... Hay que salir... Primero... Eso... Porque si no... Me impiden el paso... Y es... Y es muy malo... Pero por favor... No chocarnos con ninguna pared... Ya digo... No... Lo digo y lo primero que hacemos... Da igual... Venga Luigi... Venga... Vamos allá... 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 Venga... No... 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 Bueno... No... 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 Venga... Venga... Así... 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 No... ¿Por qué? No vale... Es que tiene que haber dado los dos... No... Eh... Bueno... Lo hemos chocado... Uf... Récord... No llegamos ya... Eh... No llegamos al récord... Bueno... Pues nada... Volver a empezar... Es que... Nos hemos... Me he chocado mucho... Me he chocado mucho... Y así no llegamos... A ningún sitio... Bueno... Venga... Venga... Hay que distanciar... Salir primeros... Primeros... Eh... Eh... Vale... Bien... 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 Pero... Hay que seguir... Hay que seguir... Venga... Venga... No... Pero... Por favor... Claro... Es que... Venga... Hay que ir al mismo sitio... Porque si no nos chocamos con la pared... Venga... Venga... Hay que seguir... No... 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 Es que nos pasa igual que el anterior B... Chocándonos siempre... ¿Qué pasa? A ver... ¿Por qué antes siempre avanzabas perfectamente? No... No... Ya no llegamos al récord... Vamos... No... 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 No hacemos récord... Pues... Volve a empezar... Es que... ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué no antes iba bien? ¿Qué he hecho antes que no haya hecho ahora? Diría... Le voy a la repetición... Pero es que no puedo hacerlo ahora... Bueno... En la edición sí... En la edición sí... Pero esto es sin edición... Esto es... No... ¿Por qué? Venga... 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 Adelanta a tu hermano... A Mario... Venga... No, no... Vale... Pero tú no limpias el paso tampoco... Si no queremos que lo hagan a nosotros... No lo hagas tú a los demás... Eh... No, no, no... Estoy... Estoy desconcentrado... O lo que sea... Pero... Aquí esto hago... Aquí hago lo que no funciona... Venga... Así... Venga... Así... Bueno... Esta vez por medio me ha dado mejor la curva... 27... 28... No llegamos... No llegamos... No llegamos... Y bueno... Por poquito... Está bien... Ni siquiera... Bueno... Si lo voy a dar a reiniciar... No tenemos que haber nos tragado a que estos lleguen... Eh... Bueno... Eh... Lo siento... Lo he pensado tarde... Culpa mía... Voy a hacerlo yo creo que una vez más... Porque aparte que no tiene pinta de que salga algo bueno de ahí... Es muy largo... Es muy largo el... Para hacerlo... Digo... ¿No se podrá bajar del medio minuto? Yo creo que sí... Pero nos chocamos tanto... Yo no sé muy bien en qué consigo... A ver... A ver... Venga... Pero hay que hacerlo así... Hay que hacerlo así... No... Pero... ¿Por qué? ¿Por qué siempre se choca? Venga... Si yo lo estoy haciendo... Venga... Vale... Venga... Eh... No... Que está ahí... Está ahí... Está ahí... Está ahí... Que no... Que no... O que... O que es lo que me lleva ahí la marea... No, no... No te choques... Venga... 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 Ahí... Ahí... Venga... Venga... Ahora sí... No, no, no... No te choques... Venga... Venga... Tiene que ver con la forma de bajar del medio minuto... Que lo hacemos por 27... 28... 30... 31... Ha faltado... Nada... 20 décimas... 20 décimas... Han faltado... Solo... 20... Pensaba que llegábamos... Perdonadme... Lo voy a hacer... Esta vez ya va a ser la última... Pero lo voy a hacer una vez más... Porque... Es que... Vaya... Venga... Una vez... Ya está así de verdad... Esta vez ya está así de verdad... Porque... Llevamos 9 minutos... Pensaba que llegábamos un poquito... Más... Pero... Sí... Venga... La hora de la verdad llegó ya... Venga... Venga... Te veo mucho muy bien... Venga... 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 Esta vez... No te choques por favor... Por favor no... Ya llevamos... Quedan algunos segundos perdidos... Venga... De momento no se choca... Bien... Bien... No te choques ahí hombre... Venga... Ahí... Venga... Vamos... Vamos... No... 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 Vale... Creo que hemos perdido varios segundos ahí... Importantísimos... Creo que sí... Eh... A ver... 23... 24... A ver... Se puede hacer algo... Pero no es seguro... Venga... 28... 29... Sí... Lo hemos hecho en medio minuto... Se puede... Hemos bajado... Un poquito más... Vale... Yo creo que es ahora que hay que ir perfilándolo... Poco a poco... Y... Si no lo hubiéramos chocado... Yo creo que del medio minuto bajamos seguro... Bueno... A ver... Al nuevo récord... Ahí estamos... Eh... Esperadme... Eh... Digo... A la tercera valenciada... ¿La hacemos una vez más esta vez de verdad? Venga... Sí... Una vez más... Una vez más... Venga... Pero esta vez... Seguro... Eh... Que yo... Ya me he pasado de los 10 minutos... No es mi intención pasarme más... Venga... Vamos ya... Eh... Venga... Ya... Vamos ya... Vamos ya... Venga... 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 No te choques... Por favor... No te choques... Venga... Venga... Así... 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 Venga... Vamos Luigi... No te... No te choques... Venga... Venga... Así... Así no hacemos récord... Ni... De ninguna forma... Venga... Venga... A ver... ¿Por qué no nos... Venga... Bueno... Ahora sí... No, no, no... Así no hacemos récord... Porque vamos ya con 22... 23... No, no... Bueno... Mira... Eh... Ya está... Eh... Bueno... Que... Gracias... No, no llegamos ya... Bueno... Gracias por habernos visto... Nos podéis seguir en Twitter... Y arroba al canal Manolo... Y estamos en nuestro servidor de Discord... También... Y recordadme a nuestros canales amigos... Canal... El micro... Canal Haka... Gracias por habernos visto... Y como digo... Siempre sé felices... Cuanto más mejor... Hasta la próxima parte... Cuidado con me gusta... Comentarios... Y... Todo eso... Bueno... Venga... Ah... Sí... Hasta la próxima... Sé felices... Cuanto más mejor... Adiós...